Al compás del himno de San Marcos y melodías peruanas e internacionales, los integrantes de la Asociación Coral Egresados de San Marcos, rindieron homenaje al exdirector y maestro del coro de la Universidad, Luis Graf Ceballos, recibiendo una placa recordatoria del rector sanmarquino, doctor Luis Izquierdo Vásquez, quien destacó los atributos del maestro músico homenajeado y su legado en el coro de San Marcos. El maestro Graf actualmente radica en Alemania. Dirigió el coro universitario de 1982 a 1992. Bajo su dirección, interpretaron obras de música clásica y latinoamericana, participando en diferentes festivales nacionales e internacionales. El doctor Marco Martos Carrera, director de la Escuela de Postgrado y Anfitrior, de la ceremonia, resaltó las cualidades del maestro y su trayectoria. Es un momento de reconocimiento a un trabajador, a un músico, como Luis Graf Ceballos, que nos ha honrado durante 12 años en dirigir nuestro coro. Y ahora, mientras conversaba con él, yo pude sentir su amor absoluto por San Marcos, que él sigue siendo un sanmarquino. Yo quisiera realmente expresar a través de estas palabras todo el afecto que la universidad tiene por Luis Graf, que continúa una carrera en Alemania, como ustedes saben perfectamente. Por favor, sea usted bienvenido a la Universidad de San Marcos. Y en este momento, de manera especial. El reconocimiento de la universidad y de la Escuela de Postgrado, en gratitud a su importante contribución artístico-profesional, a nuestra alma mater, se realizó en la Escuela de Postgrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!